¿Qué tal jóvenes de YouTube? Bueno, este es el segundo video de esta pequeña serie donde les voy a ir explicando algunas cosas de las reglas más básicas del backgammon y en este video me pareció pertinente ir explicando algunas cosillas respecto de la posición inicial, de la disposición del tablero para jugar y también algunos términos relacionados con el tablero de backgammon que son de uso muy habitual, entonces que creo que es necesario explicar para que se vayan ubicando cuando usen estos términos Entonces esta es la posición inicial del tablero de backgammon Habitualmente nosotros jugamos de esta forma, o sea yo juego de esta forma con las fichas más atrasadas, en el fondo si yo fuera el jugador de las negras yo jugaría con mis fichas más atrasadas a partir del punto 24 y mis fichas se moverían como vieron en el primer video en esta dirección y las fichas de mi oponente en la dirección opuesta Si bien es cierto esa es la disposición más habitual Esa es la disposición más habitual y es la que yo juego Hay otra que van a encontrar por ahí y que seguramente han visto o también hay algunos libros que tienen esta disposición y es con las fichas en la imagen especular de esta forma, entonces como ven acá el tablero está invertido con las fichas más atrasadas en este punto y en este caso entonces la U tendría que ser la vuelta es en la otra dirección y las fichas de las blancas en esta dirección pero es exactamente lo mismo, es exactamente la misma posición solamente que es la imagen especular pero una aclaración es que siempre las fichas más retrasadas más atrasadas van a ir arriba en la parte más lejana del tablero y las fichas digamos más cercanas en la parte de abajo de forma tal que el proceso de extracción de las fichas voy a dejar el tablero como habitualmente yo lo uso de tal forma que el proceso de extracción siempre sea en la parte del tablero más cercana a uno en este caso por ejemplo con las fichas jugando en esta dirección yo siempre voy a extraer las fichas hacia mi tablero interno y en este caso al lado derecho del tablero si fuera la otra disposición si fuera de esta forma claro yo jugaría así y mi extracción sería de nuevo en la parte más cercana a mí del tablero pero al lado izquierdo esa es la situación las dos posibles situaciones que tiene el tablero y respecto de la posición inicial respecto de la posición inicial como ven las fichas son 15 fichas cada jugador tiene 15 fichas y se ubican en la posición inicial 2 en el punto 24 2, perdón 5 en el punto 13 3 en el punto 8 y 5 en el punto 6 y esto no cambia y como ven la disposición de las fichas de mi oponente o las fichas blancas es exactamente la misma pero opuesta 2 en su punto 24 que sería mi punto 1 5 en el punto 13 que es mi punto 12 3 en su punto 18 que sería mi punto 17 y 5 en su punto 6 que sería mi punto 19 así que eso siempre las fichas van en esa posición inicial términos que se utilizan para referirse a zonas del tablero bueno el tablero como ven se divide en 4 cuadrantes cuadrante 1 bueno esto no no tienen números sino que este es un cuadrante otro cuadrante otro cuadrante otro cuadrante y cada cuadrante tiene estos triángulos que quizás es lo más llamativo al principio cuando uno recién conoce el tablero de Backgammon que son los triángulos cada cuadrante tiene 6 de estos triángulos estos triángulos tienen un nombre se llaman puntos y designan según el número de puntos desde la perspectiva del jugador que estemos que estemos hablando entonces por ejemplo este es el punto 24 de las negras que es el punto más lejano a la zona de extracción y este sería el punto 1 que es el lugar el punto más cercano a la zona de extracción desde la perspectiva de las negras y desde la perspectiva de las blancas este es el punto 24 de las blancas el punto 1 de las negras y este sería el punto 1 de las blancas más cercano a su zona de extracción el punto 24 de las negras o sea siempre es opuesto entonces repito cada uno de los cuadrantes tiene 6 puntos que son esos triángulos los triángulos no tienen ninguna significación ningún significado especial su forma me refiero en el juego pero le dan una estética al tablero bastante particular y es la que han tenido durante cientos de años este juego bien al medio tenemos una estructura que es muy importante esta estructura esta estructura lleva por nombre barra en realidad en un tablero físico de estos que se pliegan la inmensa mayoría de los tableros de backgammon físicos se pliegan es el pliegue medio del tablero y por qué es tan importante esta estructura llamada barra porque es acá donde las fichas van cuando son golpeadas en el backgammon a diferencia por ejemplo del ajedrez no se dice que la ficha es capturada porque tú no te apropias de la ficha de tu oponente sino que la retrasas en la carrera tu oponente puede seguir disponiendo de esa ficha a diferencia por ejemplo del ajedrez donde una ficha que es capturada efectivamente ya no vuelve a participar a menos que haya una promoción de un peón en este caso la ficha se dice que es golpeada entonces para dar un ejemplo supongamos que juega el blanco en la primera que el blanco juega el tiro inicial y que el blanco tira un 6-4 por ejemplo supongamos el blanco tiró un 6-4 y juega digamos esta ficha esta ficha la juega juega el 6 acá y decide correr con el 4 acá entonces ahí está hecho el tiro de 6-4 ¿por qué? porque jugó primero después vamos a hablar cómo se mueven las fichas pero jugó el 6 acá y jugó el 4 acá entonces escapó esta ficha a este punto ¿ya? bueno ¿qué puede ocurrir en el tiro siguiente? supongamos que en el tiro siguiente las negras tiran un un 3-2 por dar un por dar un un número en ese en ese tiro ya con ese 3-2 las negras tienen la opción de jugar por ejemplo de esta forma jugar jugar el 3 acá 24-21 y el 2 usarlo para capturar perdón no para capturar sino que para golpear esa ficha en el punto donde estaba esa ficha no desaparece del juego sino que se va a la barra ¿ya? y queda en la barra hasta que en el tiro siguiente las blancas utilicen tienen la obligación en el tiro siguiente de utilizar alguno de sus dados para reingresar o reentrar en el tablero y lo hacen en el punto perdón me equivoqué y esta ficha tiene que entrar en el punto más alejado ¿cierto? posible según lo que le tienen los dados o sea esta ficha va a tener la posibilidad de reentrar si es que las negras no ocupan el tablero interno en alguno de estos puntos que están abiertos todavía en en el tablero interno de las negras entonces la barra la barra es donde van las fichas que son golpeadas en algún digamos intercambio ¿ya? y otra cosa bueno ya dije tableros internos así que les explico a qué me refiero con eso estos cuatro cuadrantes del tablero el tablero se divide en cuatro cuadrantes uno dos tercer cuatro ¿ya? estos cuadrantes tienen un nombre específico cada uno de ellos este cuadrante este cuadrante que es el más cercano al punto de extracción de las negras de las negras este cuadrante lleva por nombre o se denomina tablero interno pero como es el punto más cercano a la extracción de las negras es el tablero interno de las negras a la inversa este tablero este esta sección del tablero este cuadrante también es un tablero interno pero es el tablero interno de las blancas y como ya podrán dilucidar si estos son los tableros internos estos son los tableros externos este sería el tablero externo de las negras y este sería el tablero externo de las blancas en su conjunto le llamamos los tableros externos por ejemplo o el tablero externo por ejemplo podrán escuchar por ahí de repente que digo no tengo buen control del tablero externo aquí me refiero con esto al control que yo pueda ejercer sobre el tablero externo ya sea el mío el mío si yo fuera las negras el mío o el de mi oponente los tableros externos y el tablero interno tú lo podrías escuchar por ejemplo yo tengo si logro armar puntos en mi tablero interno yo podría decir oh las negras tienen cuatro puntos en su tablero interno ese es el el uso que se le da a esos temas y no mucho más que más les podría ah bueno y hay yo les decía que los triángulos son los puntos se llaman puntos hay dos puntos que se que tienen un nombre especial por su significancia estratégica quizá que digamos también no me quiero adelantar tanto a eso porque eso lo veremos en videos posteriores pero por ejemplo el punto 5 ambos puntos 5 este sería el punto 5 de las negras este sería el punto 5 de las blancas estos puntos tienen un nombre que la literatura del backgammon le ha dado a lo largo de su historia estos puntos se llaman en inglés golden points o puntos de oro o puntos dorados y por qué porque armar este punto o bloquear este punto tiene gran importancia estratégica entonces es un punto que tiene un nombre específico el otro punto que tiene un nombre específico es este punto que sería el punto 7 de las negras o este punto que sería el punto 7 de las blancas que se denominan puntos de barra ¿por qué se llaman puntos de barra? porque son puntos que están cercanos a la barra no tiene mucha ciencia son los puntos que están más cercanos a la barra y tienen también una importancia estratégica relevante o sea armar estos puntos tiene en algunas posiciones de gran importancia y el otro punto importante es este punto que sería el punto 13 de las blancas este sería el punto 13 de las negras y es el punto son los dos puntos que están como en la mitad del tablero y por ende llevan ese nombre se llaman puntos medios o punto medio o midpoint y que también tienen importancia estratégica eso lo vamos a ir viendo en futuros videos y nada eso es el tablero de backgammon con sus cuadrantes sus puntos la posición inicial y nada pues espero que les haya gustado el video acuérdense si les gustó el video dejen like y se suscriben al canal y sigan esta serie que estoy haciendo con mucho cariño para ustedes saludos adiós chau chau chau